Hola gente guapa, si tienes problemas de alopecia hoy te traemos una super novedad para recuperar el cabello Estamos hablando de minoxidil sublingual, es decir poniendo minoxidil directamente debajo de la lengua Con este tratamiento se podrían obtener resultados incluso mejores que con minoxidil en pastillas Así que vamos a ver como funciona y si te podría ser útil en tu caso Y sin más, comenzamos Como quizá ya sepas, minoxidil es un medicamento que está aprobado para dos cosas Está aprobado para tratar la hipertensión arterial y lo que a nosotros más nos interesa para el tratamiento de la alopecia androgenética Para la alopecia androgenética está aprobada su forma tópica, es decir aplicado directamente en el cuero cabelludo Sin embargo, recientemente se ha extendido también el uso en pastillas para el tratamiento de la alopecia Aunque esto está fuera de ficha técnica, es decir se utiliza para un uso diferente al que viene escrito en el prospecto Cada vez más gente está tomándolo en pastillas para tratar la alopecia Porque es más cómodo, no ensucia el pelo, no irritar la piel y por otros motivos que ahora mismo veremos Pero lo más novedoso ya no es tomarte la pastilla y tragártela Sino ponerte minoxidil debajo de la lengua, es decir minoxidil sublingual Así que vamos a analizar las ventajas y los inconvenientes de esta vía de administración para el tratamiento de la alopecia Empecemos por el principio Realmente minoxidil es lo que se conoce como un profármaco Es decir, un fármaco que necesita activarse para tener efecto De este modo minoxidil pasa a su forma activa llamada minoxidil sulfato Gracias a una enzima que tenemos en el hígado conocida como sulfotransferasa Aparte de localizarse en el hígado, esta enzima se encuentra también en el folículo piloso Es decir, en la base de cada pelito Por eso hay gente a la que no le funciona minoxidil tópico Porque tienen una baja actividad de esta enzima en el folículo piloso Si hay una baja actividad de la sulfotransferasa en el cuero cabelludo Minoxidil tópico no va a tener efecto Cuando hablamos de minoxidil en pastillas Las dosis utilizadas habitualmente para hombres es entre 2 y 5 miligramos Y en mujeres de 0,5 a 1 miligramo Alcanzándose una concentración máxima en sangre a los 30 minutos de haberte tomado la pastilla Y tiene una duración aproximada de 24 horas Pues bien, lo que se está viendo actualmente es que se puede utilizar minoxidil Pero en lugar de tragártelo se puede poner debajo de la lengua Pero ojo, este minoxidil tiene una formulación especial No es el minoxidil que te pulverizas en el pelo ni es el minoxidil en pastillas No te vayas a ponerlo del pelo debajo de la lengua Cuando nos tomamos un medicamento cualquiera, cuando nos lo tragamos Este medicamento pasa al estómago donde los jugos gástricos van a intentar destruirlo Por eso habrás visto que muchos medicamentos llevan una cápsula Y dentro está el polvillo del medicamento para intentar proteger el principio activo que contiene A continuación, del mismo modo que sucede con los alimentos Hay un proceso de absorción y el medicamento pasa del tubo digestivo a la sangre A lo que conocemos como sistema portal que lleva la sangre hacia el hígado para filtrarla Sin embargo, esto no va a pasar cuando utilizamos la vía sublengual Cuando utilizamos esta vía, es decir, cuando ponemos el minoxidil directamente debajo de la lengua El medicamento se absorbe y pasa a sangre directamente Evitando por una parte la acción de los jugos gástricos y por otra la inactivación que comentábamos en el hígado De este modo, si ponemos minoxidil sublingual se aprovecha prácticamente toda la dosis Ya que el fármaco no pasa al tubo digestivo y no sufre la destrucción hepática Por lo tanto, minoxidil sublingual evita el metabolismo del primer paso hepático Y aumenta la biodisponibilidad de forma activa de minoxidil Es decir, de minoxidil sulfato a nivel del folículo piloso Y en consecuencia habrá mayor crecimiento de cabello Además, para la gente que tiene dificultades para tragar las pastillas Esta vía de administración puede ser especialmente cómoda Como inconveniente, podríamos tener una sobredosificación del producto si no se utiliza en las dosis adecuadas Por eso, si alguien lo está pensando, lo primero que tenemos que decirte es que Ni se te ocurra ponerte la pastilla que te estás tomando actualmente de minoxidil debajo de la lengua Y mucho menos pulverizarte el minoxidil tópico al 5% Ya que está formulado para uso cutáneo, solo en la piel Y ni las concentraciones ni los estipientes son aptos para la vía sublingual Hay que tener mucho ojo, no te puedes poner la pastilla de minoxidil por tu cuenta y riesgo debajo de la lengua Ni ponerte minoxidil tópico, ya que las dosis no son las mismas Podría haber una sobredosis del producto y las complicaciones podrían ser importantes Y entonces quizá te estés preguntando, ¿y cómo puedo conseguir este medicamento? ¿Se vende el minoxidil sublingual? Pues por el momento el minoxidil sublingual solamente puede conseguirse mediante una fórmula magistral Es decir, no está comercializado, sino que lo debe hacer directamente el farmacéutico con la receta de un médico Para poder utilizar minoxidil sublingual tienes que ir a tu médico para que te haga la receta con las dosis adecuadas Que, como hemos dicho, son diferentes a las de minoxidil en pastillas tragadas ¿Y cuáles serían los inconvenientes para el uso de esta vía de aplicación? Porque todo parece bastante bueno Pues actualmente el tratamiento con minoxidil sublingual es en forma de spray Esto puede dar lugar a dosis menos exactas que la pastilla que ya lleva una dosis fija y que se traga Así que, al menos de momento, nosotros seguiremos con una forma más estándar Y si quieres ver un vídeo de cómo pasar de minoxidil tópico a minoxidil en pastillas Te recomendamos que veas este vídeo Gracias por haber visto el vídeo y hasta el próximo programa, gente guapa Hasta el próximo programa, gente guapa